Hola, yo soy Bonito. Yo me gusta cocinar. Todos los días yo estoy cocinando quesadillas. Necesito queso y tortillas y aceite de cocinar. Primero andate a la sartén. Encender la estufa. Y yo necesito tortillas. Y queso. Después de este ofrecer las tortillas con queso. Vamos a ver. No te distractiagas en la cocina. Benito. No, no. Yo necesito comida. No, no, es parte de mí. No, no, no. 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 No, no. No. No robas musulemas. ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal!